¡Continuamos! Muy bien, vamos ahí, le preguntamos a 100, pero vamos a los siguientes, estamos buscando las 5 respuestas más populares, atentas, ¿ah? Cosas que no pueden faltar en una cartera. A ver, vive. El celular. A ver, el celu. Está en el tablero, ¿no puede faltar en una cartera el celular? A ver. Sí, está. Bien, bien, bien. Hay una respuesta más rankeada en el número 1, si tú me das esa respuesta, vamos a jugar con las olímpicas. Eso no, eso no. No, las cosas que no pueden faltar en una cartera. No, no sé, no, eso no está. La billetera. La billetera. A ver, básico, ¿no? La platita. La billetera está en el tablero. A ver. ¡Sí está! ¡Escalamos! Claro. Aurorita. Sin plata como cadena. Claro, pues. Me invita. Por el doble para recuperar el puntaje. A ver, Aurora. Cosas que no pueden faltar en una billetera. En una cartera, perdón. Lápiz labial. Lápiz labial. Está coquetón. Claro. Lápiz labial, a ver. Otra cosa. A ver. Sí, está. ¡Bien! 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 A ver, Gaby. A ver, a ver, a ver. Tenemos billetera, celular, maquillaje. Llaves. Llaves. Básico, para entrar a la casa. A ver. Está en el tablero las llaves. ¡Oh, Gaby! ¡Vamos! Esta no me liga nunca. ¡Vamos! 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 Primera X. Cosas que no pueden faltar en una cartera. Los pañuelitos. Un pañuelito. Sí. Se refría. Un clínico. Un clínico. A ver, pañuelito con el tornudo. A ver, está en el tablero. No es. Segunda X. Atentos a las mundialistas. Anasé, tú tienes en tus manos, que nos han dado tantos triunfos, la responsabilidad de no sacar una tercera X. Así que vamos. Cosas que no pueden faltar en una cartera. ¿Qué puede ser? Tiempo. Tercera X. Vamos aquí con las mundialistas que ya están en pleno... A ver, chicas, una respuesta rápida cada una. ¿Qué dirías tú, Cotito? La toalla higiénica. Ok. Muy bien. Claro. Perfume. Perfume. Tu cepillo. Cepillo para el pelo. Y ahora sí, la respuesta oficial para robarnos los puntos de las olímpicas. ¿Qué cosa no puede faltar en una cartera? Ley. 100 segundos. No. Di, di, di. Perfume. Perfume. Está en el tablero. Perfume, señor director. Muéstrenos. Sí. La política se queda con sus puntos. Ganan las olímpicas. Génica. ¿Cómo está el puntaje? A ver. 124. 172. ¿Y cuáles son esas respuestas que no salieron, que en la casa seguro ya las tienen? A ver, el número 4, señor director. Cepillo, Payne, lo habían dicho por ahí. Y número 5. A ver. Elemento de defensa personal. Un ladrillo, un ladrillo. La defensa personal. Muy bien, llegó el momento de agradecer a nuestros amigos de Coca-Cola. ¿Quieres vivir en un país más feliz? Entonces contagia tu felicidad sonriendo en tu foto de DNI. Juntos podemos destapar la felicidad de todos los peruanos gracias a Coca-Cola. Además, puedes registrarte en coca-cola.com.p y encontrar más motivos para sonreír. Como seguir jugando. Vamos. Muy bien. Vienen a jugar con Tito y Aurora. Con Tito y Aurora, turno para ellas. Esta pregunta vale el triple. Y define quién se gana los mil soles. Vamos gorda. Ok, chicas. Gracias. Suerte en las partes. Eso, eso. Muy bien. A ver. Le preguntamos a 100, pero vamos a los siguientes. Estamos buscando las 5 respuestas más populares. Mencione una señal que indique que tu pareja te está siendo infiel. Contra de mi vida. La cálizita del verde. Clarísima. No es pelota para que le hagas punto para Perú, pero bueno, a ver. Una, mencione una señal que indique que tu pareja te está siendo infiel. ¿Qué puede ser? Te dice que no puede chuculún. No lavo, ¿qué dice? No, hoy ya no puedo. A ver. No rindo, no rindo. A ver. Está en el tablero. Te dice que no puede ser chuculún. O no tener relación. Sí. Sí. ¿Alguna experiencia personal? Te han contado, te han contado. Casi, casi. Ley. La misma pregunta, la misma situación. ¿Cuáles son esas cosas que indican que hay una infidelidad? Te bloquean el teléfono. Para que no estés chequeando los mensajitos. Claro, moca se cree. Con clave, con clave. A ver. ¿Celular bloqueado? Sí. Muy bien. Te enseña. Señal que indique que tu pareja te hace una infiel. Uy, mi amor, tengo demasiado trabajo. Hoy día no te puedo ver. Ay, qué pretexto del trabajo. A ver, está en el tablero. Tengo mucho trabajo. A ver. No está. Primera X. Primera X. A ver, ¿cuáles son esas señales? ¿Qué puede ser? Mentiras. Ya, mentir. Que te miente. Sí. Mentiras. A ver, mentiroso. A ver, está en el tablero. Comienza a mentir. No está. Segunda X. Vamos, Olímpicas. Cotitos, tu respuesta no es la correcta. Es tercera X. Si no vamos, por ahí vale el triple, ¿ah? Dale, dale. Por lo tanto, las Olímpicas ganarían los primeros mil soles. A ver, menciona una señal que indique que tu pareja te está siendo infiel. Cotitos, respuesta. Te empieza a decir como que la relación ya no es la misma. Y empiezas a buscar excusas, ¿no? Poner el parche. Ajá. A ver, vamos a decir está en el tablero. Poner excusas. No está. Turno para las Olímpicas. A ver, vamos a sondearlas rapidito. Aurora, ¿qué dirías tú? Oye. Ah, cuando vienen con la camisa manchada de coloreto. Ah, pues sea, nace tú, ¿qué dirías? Oliendo a perfume mujer. Oliendo a perfume mujer. Perfume marato, trago marato. Oliendo a trago también. Oliendo a trago. Gaby, tu respuesta es acá la básica para robarnos los puntos. Valen triple. Si sale la respuesta, se ganan mil soles y podemos jugar por cinco mil adicionales. El chupete en la camisa. Mancha en la camisa. Muy bien, la respuesta de Gaby es mancha en la camisa. Está en el tablero. Colorete en la camisa por los mil soles. A ver. ¡Ciencias! Chicas, solo ustedes pueden jugar por cinco mil soles adicionales. ¿Quiénes son las que van a jugar a esa ronda? Pero antes de jugar, yo tengo que agradecer. Ah, hay que revelar la respuesta. La gente en su casa ya está diciendo, ¿cuáles son? A ver, la número dos, por favor. Llegar tarde. Claro, llegar tarde. Tardonazo. El número cinco. ¿No lo elegimos? A ver. Cuando empiezo. Más tres en su casa. Claro, va al gimnasio, comienza a ponerse de chaparín y no sé qué. Bueno, le preguntamos a 100 peruanos qué es lo que no les gusta compartir y obvio nos contestaron que es su comida. Por eso cuenta ganadora, te invita a ti a la preinauguración de Mistura. ¿Tienes tickets para comer gratis? Buenazo, además participa por el sorteo de 500 entradas dobles para ingresar a Mistura todos los días y comer gratis. Buenazo, lo que te provoque. BBVA Continental, adelante. Muy bien. Chicas, Denise, Gaby, vamos a jugar por 5 mil soles. Eso significa que ustedes ya ganaron mil. Una de ustedes se tiene que ir al cono del silencio. ¿Quién se va a ir al cono? Yo, yo me voy. Es uno, Gaby, por aquí. Ay, perdón. Me encanta cómo se nos ve juntos, Gaby. Realmente tenemos una onda increíble. Muy bien. 5 mil soles. Yo te hago la pregunta, son 5 preguntas en 20 segundos. Si una no sabe, me dices pasos y sobra tiempo, volvemos a esa pregunta. Comparamos con la encuesta después. Tiene que llegar a 200 puntos. Salva, mucha suerte, Gaby. Tarea doméstica odiada por los hombres. Lavar platos. Menciona un animal de circo. León. Color de tinte más usado. Rubio. Objeto que usas para ver mejor. Antiojos. ¿Qué encuentras en la cartuchera de un colegial? Tajador. Listo, tiempo. Buena, Gaby, al todo. Buena, Gaby. Listo, nos ponemos aquí, por favor, Gaby. Para ver el cable. Vamos a comparar ahora tus respuestas con la encuesta. A ver. Preguntamos, tarea doméstica odiada por los hombres, nos dijiste. Lavar platos. Lavar platos. Lavar. ¿Cuánta gente en la encuesta a estos 100 peruanos dijo lo mismo? A ver. 32%. Un animal de circo. Gaby nos dijo león. ¿Cuánta gente dijo león? 18 personas. 50 puntos. Color de tinte más usado. Rubio, nos dijiste, ¿no? Ahí está, platinada. ¿Cuánta gente en la encuesta dijo Rubio? 54 personas. Ya pasamos los 100 puntos. Objeto que usas para ver mejor. A ti ojo, pues, ¿no? A ver. ¿Cuánta gente en la encuesta a estos 100 peruanos dijo lo mismo? 25 personas. 25 personas. Esto es lo último. ¿Qué encuentras en la cartuchera de un colegial? Tajador, pues, para su lapicillo. A ver. Tajador. 5 personas. 234. Hay que llegar a los 200 para ganar. Estamos cerca, Gaby. Te invito a unirte con tu equipo. Y ahora vamos a llamar. Faltan solo 66 puntos. Nada más. Y listo. Por favor, Denise. Ingresa Denise para ver si alcanzamos los 200 puntos. Mira, Gaby ha hecho 134. O sea que vamos bien. Faltan solo 66. Mira, yo te voy a hacer 5 preguntas en 25 segundos ahora. Si tú escuchas este sonido... Allá. Le tienes que dar otra respuesta inmediatamente. Para que no sea repetida. Tranquila. ¿Ok? Vamos a venir. Si no sabes una, me dices paso y si sobra tiempo volvemos a eso. ¿Ok? Suerte. Tarea doméstica odiada por los hombres. Planchar. Menciona un animal de circo. Elefante. ¿Color de tinte más usado? Castaño. ¿Objeto que usas para ver mejor? Los lentes. La lupa. ¿Qué encuentras en la cartuchera de un colegial? Lapiceros. ¡Listo! ¡Bravo! Por aquí, por aquí. Llegamos, por aquí. ¡Vamos! Faltan solo 66 puntos para ganarse los 5 mil más los mil que ya tienes serían 6 mil soles. Así que mucha suerte. Muy bien. Tarea doméstica odiada por los hombres. ¿Nos dijiste? No. Planchar. ¿Cuánta gente en la encuesta dijo planchar? 11%. Muy bien. La respuesta más popular fue lavar, de ahí cocinar, limpiar la casa, pero planchar también está. Así que chévere. Menciona un animal de circo. ¿Nos dijiste? Elefante. Elefante. A ver, ¿cuánta gente en la encuesta dijo elefante? 35%. Faltan 18 puntitos. La gente dijo mono, perro, foca, camello, etc. Muy bien. ¿Color de tinte más usado? Lo dijiste castaño. Castaño. Si la siguiente respuesta tiene 18 puntos o más, ya tenemos los 5 mil asegurados. Así que atenta. ¿Color de tinte más usado? Castaño. ¿Cuánta gente en la encuesta dijo lo mismo? 17 personas. Pero quedan dos. Son únicas. Algún peruano tiene que responder lo mismo que tú en la siguiente. A ver. Por favor. Objeto que usas para ver mejor. Lupa nos dijiste, ¿no? Sí. Ok, Gaby dijo lentes. Aunque sea un peruanito, dijo lupa. Ya entienden los 5 mil. Alguien tiene que haber dicho lupa. A ver. ¿Cuánta gente en la encuesta dijo lupa? Vamos. Bien. Señores. Son 5 mil. 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 Vamos a hacer una pausa comercial. Pero regresa la segunda ronda que pasará siempre. Nos dicen después de la pausa. De 15 mil. No se muevan. Retornemos luego. Ok. No se muevan. 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 CC por Antarctica Films Argentina